Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Vamos a darle caña y es que hay mucho vídeo que hacer, así que vais a tener posiblemente hoy unos 4 o 5 vídeos Mañana otros 4 o 5, no lo sé, espero que os gusten, espero que os sirvan como siempre Ya sabéis que si os gusta el contenido no tenéis nada más que hacerlo que apoyar con un pedazo de like Y suscribiros al canal, de verdad, que me anima muchísimo, me llena muchísimo de satisfacción, me sube la moral Así que agradecería que os fueseis suscribiendo al canal Y también, si compartís el vídeo con vuestros amigos, pues obviamente así la comunidad se va haciendo más grande Hoy venimos a hablar de cómo conseguir dupes y para qué sirven Y es que ya me lo han preguntado bastantes personas en el directo, insisto, un saludito para la gente que está por el directo ahora mismo Que son, insisto, más de 500 personas durante prácticamente todo el día Y es algo que os agradezco un verdadero montón, directos prácticamente todos los días Así que si os interesa My Hero Academia de Strongest Hero, muy seguramente lo sigamos manteniendo Así que primero, vamos a meternos en cada uno de los personajes Que en este caso, como sabréis, solo tengo a los personajes free to play Estamos viendo por aquí que tengo a Froppy preparada para ser desbloqueada Y será otro de los vídeos que habréis visto o que veréis durante el día de hoy, ¿vale gente? Así que sin más, como estaréis viendo, tenemos la entrada en Midoriya Izuku Que ya sabéis que es un personaje que por defecto es de rango B Al igual que nuestro querido amigo el Denki Kaminari Sinceramente, un personaje que no le tengo cogido aún el gusto Me siento un poco... no sé exactamente cómo sentirme Me siento un poco incómodo cuando utilizo a este personaje Porque o lo juego muy bien y me siento que soy el mejor probazo del mundo O literalmente me parten la cara y no puedo hacer absolutamente nada Pero bueno, dos personajes a rango A que por defecto vienen a rango B Y también a Kirishima, los tres personajes free to play Y poco a poco iremos consiguiendo el resto de personajes En particular, los dupes de estos mismos los podemos conseguir con la propia historia Simplemente ir haciendo la historia, como estáis viendo por aquí Peacekeeping, Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3, etc Que es básicamente ir completando la historia Como estáis viendo por aquí, pues bueno, vamos a poder conseguir entre ellos Tanto personajes como dupes de los mismos Y también nos darían dupes Dupes que también podemos conseguir a la hora de sumonear Estos dupes, ¿para qué nos sirven? Pues muy, pero que muy sencillo Para bustear las estadísticas de nuestros personajes Y a la larga, según en qué momentos desbloqueemos Y qué dupes desbloqueemos Vamos a poder también desbloquear pasivas de los mismos Esto es lo mismo que en cualquier otro tipo de juego gacha Porque estamos totalmente acostumbrados Y es que los dupes nos sirven para mejorar a nuestros personajes En particular, vamos a coger como ejemplo a Deku Que es, pues bueno, el personaje insignia, ¿no? De esta serie Imagino que acabarán saliendo muchos más Dekus de aquí en adelante Pero obviamente, este es el primero Y vamos a echarle un ojo Como estaréis viendo, tiene nivel de resonance O resonance, como lo queráis pronunciar Uno de cinco Esto significa que tengo uno de cinco paneles desbloqueados Eso quiere decir que, bueno, he conseguido ya los suficientes fragmentos Para completar el primer panel Panel que, obviamente, ya nos puedo enseñar Que es lo que nos ofrece Pero, básicamente, hemos estado completando distintos trocitos Que al completarlo por... Al completarlo por completo Suena muy redundante Pero es que es así Básicamente, al terminarlo Al completar el panel Hemos desbloqueado también una habilidad Y hemos subido el rango de nuestro héroe En el caso de que subamos la siguiente El siguiente panel De que completemos el siguiente panel Volveremos a subir el rango de nuestro héroe Hasta el rango S Y mientras tanto Vamos a ir desbloqueando estadísticas En este caso, si desbloqueásemos este dupe Serían 24 puntos de vida Si desbloqueamos este, 4 puntos de defensa 4 puntos de ataque De ataque, vida, etc, etc, etc También tenemos por aquí velocidad Y, básicamente, se traduce en ir mejorando al personaje Estamos acostumbrados a que los dupes En los juegos habituales Sea una monedita O un... Yo qué sé Básicamente un... Un ítem Que le va a dar una habilidad extra Pues, en este caso, no es así Sino que el personaje va a ir consiguiendo habilidades Poquito a poco Y va a ir siendo mejorado poquito a poco Con este sistema de fragmentos En este caso, cuando Deku Llegue a la rareza S Que es cuando desbloqueamos Todo este panel al completo Que, como estáis viendo Cada uno de los trocitos Nos cuestan 3 fragmentos de Deku Pues, conseguiremos Tanto desbloquear la rareza S Del mismo Como esta habilidad Y es que mientras Deku Esté en el aire Va a hacer un 25% Más de daño a los rivales Esto es básicamente lo mismo En todos los personajes Habrá alguno que, bueno Cuando el enemigo esté stuneado Haces un 25% más de daño O, mientras tal Pues, corres más Cosas del estilo ¿No? Pues, este tipo de buffitos Que podemos desbloquear Veréis que prácticamente Si no tengo mal entendido Todos los personajes Tienen rareza SSS Supertocha O sea, una rareza Super, supertocha Que iremos consiguiendo A la larga ¿Por qué? Porque estos dupes Aparte de sumoneando Podemos farmearlos Tranquilamente Si que es cierto Que solo Algunos de ellos Y es que, por ejemplo Hay algunos personajes A los cuales No le podemos farmear Lo que vienen a ser Las dupeaciones En particular Los personajes SSS Pero básicamente ¿Dónde podemos farmear Estos dupes? Muy sencillo Nos venimos aquí Nos venimos al modo de juego Solo Y nos vamos a Hero Trial Y diariamente Vamos a poder hacer Hasta en un máximo De dos veces En cada una de las stages Un clear El cual nos va a dar X recompensas En este caso Pues fragmentos de Doku En el primero Fragmentos de Kaminari En el segundo Fragmentos de Kirishima En el tercero Fragmentos de Ida En el cuarto Y así sucesivamente Hasta conseguir Fragmentos de Uraraka Fragmentos de Mineta Y también de Fropi Personajes que Obviamente No tengo Aún no tengo Y la verdad Es que se agradece bastante Que puedas ir desbloqueándolos Incluso si no te salen en sumon Además pues bueno Obviamente nos interesa Ir haciendo esto diariamente Para que así Nuestros personajes Cada vez escalen más Cada vez sean más poderosos Y cada vez pues bueno Poder hacer frente A desafíos más complicados Así que sin más gente Para esto Sirven los dupes No es muy muy complicado El sistema de summons Ya sabéis que bueno En este tipo de juegos Te va a dar O te va a proporcionar En la mayoría de las ocasiones Fragmentos Fragmentos que puedes utilizar Y en el caso De que te den Un personaje Que ya tengas Lo que harán será Cambiarte Lo que sería su coste General El coste general Del personaje Por bastantes fragmentos En el caso de que a mí Yo que sé Me saliese un Deku Completo Creo que son 10 fragmentos Los que te dan Si te sale un Mineta Completo Y ya tienes a Mineta Creo que te dan 20 fragmentos O algo por el estilo Pero básicamente Pues bueno Son fragmentitos Que nos van a ir ayudando A mejorar a nuestro personaje Poquito a poquito Y que bueno Al principio Se notarán poco Pero poco a poco Iremos desbloqueando Las mejores pasivas De nuestros personajes Así que nada más Me voy a despedir Con un single Porque voy muy caliente Para que veáis Que bueno Que pueden salir Fragmentitos O quien sabe Un personaje ese He visto muchos personajes Eses hoy Muchísimos Muchísimos personajes Eses Así que Vamos a probar Que debería poner Es difícil Ponemos una pieza No, no debería poner Una pieza de puzzle Porque poner una pieza De puzzle Seguramente haga Que me salga Una pieza de puzzle Dibujamos Un 5 Podemos dibujar La pieza completa Y aquí Engañar al juego Poner una S Y aquí poner Al personaje Que queremos Que nos salga Que va a ser Todoroki ¿Vale? Queremos que nos salga Todoroki Le ponemos aquí La cara Jodida Esto es la cara ¿Vale? Es que no puedo Poner los ojos Esto es un ojo Esto es un ojo Volvemos por aquí Y volvemos por aquí Bueno gente Tenemos aquí Todoroki Espero que os haya gustado Y sin más Oye Un fragmento Un fragmento De un S Es mucho más De lo que cabría Esperar No recomiendo Gastar las monedas De esta manera Estoy gastándolas Porque soy un Maldito bobo Pero bueno Sin más Espero que os haya gustado El vídeo Si ha sido así Por favor Dale un pedazo De like Al mismo Comparte el vídeo Con tus amigos Y suscríbete al canal Para más contenido De My Hero Academia De Stronger Hero Déjame en los comentarios Que es lo que te gustaría ver Tengo muchos vídeos preparados Y muchas ideas que hacer Pero bueno Si veo algo en los comentarios Que me llame más la atención Y que diga Oye Pues esto sí que es importante Que lo hable ya Pues bueno Posiblemente le dé prioridad Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!